La información nos trae nuevamente a la capital chaqueña y vea estas imágenes. Fueron dos taxistas quienes protagonizaron este evento que vamos a compartir con ustedes en imágenes. Esto sucedió el viernes pasado cuando un hombre de 52 años ingresó al hospital perrando con una herida de arma blanca en el abdomen, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia. Ante este hecho, los efectivos de la Comisaría Primera de Resistencia investigaron los motivos por lo cual resultó herido y descubrieron que estas lesiones eran obra de una riña entre este hombre ingresado y otros. Los dos son taxistas que se dedican a esta actividad en la ciudad. La presunta víctima ingresó al hospital perrando después de haber sufrido supuestas lesiones por terceros en la parada de remises que se encuentra justamente afuera del hospital perrando. Cerca de las 17 horas este hombre salió del quirófano pero permaneció internado para observación. Los efectivos también detuvieron al hombre de 63 años por orden de la Fiscalía de Turno número 15 que fue sindicado como el autor del ataque. Esto fue el día viernes en las afueras del hospital perrando en Avenida 9 de Julio al 1000 y estas son las imágenes que compartimos con ustedes de este hecho. Gracias por ver el video.